Estamos a solo horas del estreno del primer trailer de Spring Breakers, la película juvenil con Selena Gomez, Ashley Benson, Vanessa Hudgens y Rachel Koren. Y por eso las estrellas de la película decidieron hablar con MTV sobre el film y sobre cómo se sintieron la primera vez que vieron el film juntas con un público. Ashley Benson dijo que cuando las chicas al fin vieron Spring Breakers en el Festival de Cine en Venecia, ella se moría de los nervios. Dice que con esta película ella, igual que las demás actrices, se sienten desnudas, que sus actuaciones son tan reales y tan vulnerables. Dijo que ella, igual que el público, sentía náusea durante la película porque así de fuerte es el tema. Selena dijo que después que se acabó su show, Hechiceros de Waverly Place, brincar de ese ambiente al de esta película fue un cambio súper, súper drástico, pero que a la vez se sintió liberada y orgullosa del proyecto. Ashley Benson contó que cuando la película había terminado en el cine de Venecia, el público estalló en un aplauso cerrado y que ella miró a Selena y empezó a llorar. Wow. Bueno, con críticas tan positivas, algo me dice que este film transformará las carreras de estas cuatro muchachas. El trailer oficial se estrenará primero en MTV este jueves a las 7 am. Yo soy Miriam Issa y para oír más de tus estrellas favoritas en el mundo del cine, la música y la televisión, suscríbete a Clevver TV.